Si, oh, es que el amor mío pide tu perdón Si, tú sabes que te quiero Con todo el corazón, con todo el corazón Tú eres el anhelo, de mi única ilusión, de mi única ilusión Que es la dicha que me alcanza Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía Mi pobre corazón Ahora sí